Bueno, buenos días, bienvenidos. Bueno, estamos haciendo los Juegos Osimotores, Jardín de Infantes, sala número 5, y bueno, estamos con la inspectora de Educación Física, Natalia Gordillo, que nos está acompañando, y bueno, esto es un trabajo en conjunto, con toda la educación, con el municipio que nos da una mano también en el tema del traslado de los chicos, de las delegaciones, y bueno, hoy tenemos todos los jardines del turno mañana, a la tarde van a venir todos los del turno tarde, y alrededor de 180, 190 chicos hay en este momento acá, ahora. Bueno, inspectora, quisiera que me cuente cuáles son algunas de las actividades que se llevan a cabo aquí en este lugar, para la gente que por ahí, para que sea más explicativo, ¿qué es Juegos Osimotores? Perfecto, mirá, los Juegos Osimotores son una instancia que se hacen en el distrito de acuerdo al calendario escolar, que responden al calendario escolar en realidad. Se hacen del nivel secundario, primario e inicial, en el orden que el distrito disponga, ¿no? Se reúne, en este caso, en el CEF, a todos los jardines del distrito, donde se programan desde el CEF y con profesores del nivel, juegos adaptados para los nenes del nivel inicial. Y la idea es que los juegos que realicen en este momento y acá, no sean juegos que hagan en el jardín. Para que sean propuestas diferentes, que puedan vivenciar otro espacio, compartir con otros nenes, esa es la idea del Juego Osimotor. ¿Este es el primer día que arrancan estos juegos? Este es el único día que hacemos jardín, ¿sí? Sala de 5. Es decir, ya tuvimos lo de primaria, ya tuvimos lo de secundaria, y ahora le tocó a jardín. Y bueno, es decir, a la mañana todos los que van al turno mañana, y a la tarde toca a todos los que vienen al turno tarde. ¿Y esto se continúa en algún otro nivel o ya se está terminando también por la altura del año, no? No, estamos terminando, con esto estamos cerrando. Ya hicimos lo que es secundaria, hicimos lo que es primaria, y ahora con esto estamos culminando lo que son los juegos Osimotores. ¿Y qué creen ustedes que les genera esto a los chicos? O sea, ¿qué se llevan más allá de jugar y de participar de estos juegos? Nosotros en el nivel inicial tenemos un diseño nuevo este año, que una de las capacidades es el jugar con otros. Entonces, el trabajo con otros es muy creativo y es muy formador para los niños, porque aprenden a compartir, a acordar, a colaborar, a realizar un montón de cuestiones que están implícitas en el juego. Y acá, como ya te decía, manejan otro espacio, conocen el CEF, se les informa que en el CEF también hay actividades que pueden venir a participar ellos. La verdad que es lindo y es una instancia distrital. Tenemos todo el distrito del nivel inicial acá. Es importante para el nivel y para nosotros de educación física que nos toca organizarlo. Y otra cosa que te quería contar, además de que nosotros en CEF atendemos a todas las franjas etarias, niños desde 3 años hasta adultos mayores. Nos estaba faltando la franja, atender a la franja de adultos mayores. Mayores de 50 no teníamos en el CEF. Entonces, aprovechamos la instancia para invitarlos a que se generó la propuesta de gimnasia para adultos mayores de 50 en el Jardín 901, que es gratuita y que es los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Solamente tienen que ir, se les da una planilla que tienen que completar, donde pasan a ser alumnos del CEF, se los matricula y participan de las clases. La profesora es Romina Pagliarisi y, por supuesto, está Guillermo acompañándolo permanentemente. Bueno, impresionante. Es una buena propuesta, como decía la inspectora, para tener también y que puedan participar las personas mayores de 50 años. Exacto. Sí, es la propuesta que por ahí nos estaba faltando en la franja etaria que no teníamos cubierta. Pero bueno, tenemos bastantes actividades y diversas, porque en este año también comenzamos con futsal, comenzamos con natación, con las escuelas 29 y la escuela 1. Es decir, estamos tratando de divisar o tratar de ver cuáles son las necesidades de nuestro distrito y tratar de poder atenderlas en tiempo y forma y por ahí con las cosas que tenemos, que por ahí nos estarían faltando horas o por ahí espacio físico, pero bueno, dentro de las posibilidades estamos tratando de llegar a todos lados. Y si me permitís, voy a agradecer también a Arcor, que siempre nos está acompañando, que a los chicos hoy les vamos a dar unas obleas para que a cada uno, que es gentileza de Arcor. Así que bueno, un agradecimiento para ellos. Y también queremos agradecerle al equipo directivo del Jardín 901, que nos cedió el espacio gentilmente, que es un lugar muy potable para hacer actividad física y muy céntrico, donde la gente que vive cerca se puede desplazar caminando, a la gente adulta les hace falta, por ahí, calidad de vida, en cuanto a moverse un poco más, a tener más ágil el cuerpo, y se lo estamos brindando desde el CEF, que no es menor. Bueno, chicos, sabemos que trabajan muchísimo, han trabajado durante todo el año, van a seguir trabajando. Muchísimas gracias por toda esta información y que tengan una excelente jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.